Full Harmony Dice que no, que no tiene ganas Pa' que me vea enfantea en la cama Dándole un blog si esto es marihuana El sol alumbrando por la ventana Sigue jugándome, enviándome videos Tocándote, yo no estoy pa' estar contigo Dame un weekend na' más Si no quieres na' pues no jodas conmigo Sigue jugándome, enviándome videos Tocándote, yo no estoy pa' estar contigo Dame un weekend na' más Si no quieres na' pues no jodas conmigo Tú na' más me explotas el día Más que los viernes y sábados Pero te veo pendiente a mí Me ponen la mira y después nos matamos Conmigo no te pintes de santo Las ganas te están matando Si tú lo sigues pensando Yo estoy con el otro en condado chileando Dice que no, que no tiene ganas Pa' que me vea enfantea en la cama Dándole un vlog si esto es marihuana El sol alumbrando por la ventana Sigue jugándome, enviándome videos Tocándote, yo no estoy pa' estar contigo Dame un weekend na' más Si no quieres na' pues no jodas conmigo Sigue jugándome, enviándome videos Tocándote, yo no estoy pa' estar contigo Dame un weekend na' más Si no quieres na' pues no jodas conmigo Oh 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 Gracias.